Mientras Alan se aleja de la oportunidad de recuperar a su hijo ¿Cuál es su fuente laboral actualmente? Dueño de un food truck Ah, se refiere al que clausuraron Ricardo se acerca a su hija Papá siempre va a estar aquí para ti Y Emilio descubre que el que no quiso cuando pudo Hola mis Hola No podrá cuando quiera Hola pan Hola ¿Qué hace ese tipo aquí? Muy padres, esta noche, 8pm, en Imagen Televisión ¿Qué hace ese tipo aquí?